Información importante para el departamento de Nariño porque selección de Jiu-Jitsu logró pódium en campeonato nacional realizado en la ciudad heroica. Playa en la isla Punta Arenas de Cartagena fue la sede del campeonato nacional de Jiu-Jitsu, un evento apoyado por el Ministerio del Deporte, Comité Olímpico Colombiano y las autoridades de la isla. Participaron los mejores atletas del país de este deporte, delegaciones como Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Bolívar, Meta, entre otros. El departamento de Nariño logró medallas con tres deportistas, ratificando que el Jiu-Jitsu es una disciplina que atraviesa un buen nivel en el departamento y los deportistas cuentan con las condiciones necesarias para enfrentar a las mejores potencias de Colombia.